¡Suscríbete al canal! La temática será la siguiente. Voy a elegir primero un nombre de la lista número 4, luego un nombre de la lista número 3 y así sucesivamente con la 2 y con la 1. Los cuatro primeros que saquemos van a formar el grupo 1 y para formar el grupo 2 se va a hacer la misma temática. Bueno, ahora sí, vamos entonces a la rifa y suerte a todos los que están compitiendo. Bueno, tenemos entonces el primer nombre, así que mucha suerte, vamos a elegir este de acá. Y tenemos que el primer nombre de la lista número 4 es Gerardo Romero. Gerardo Romero. ¿Se mira? Muy bien. Gerardo Romero está conformando el grupo 1 de momento. Vamos a esperar. Y vamos entonces a ver quién será el compañero de Gerardo de la lista y lo vamos a sacar de la lista número 3. Bueno, así que mucha suerte. Y tenemos que es Alphalai. Alphalai está en el grupo número 1. Tenemos Alphalai. Está junto con Gerardo. Bueno, vamos entonces a elegir uno del grupo número 2. Y vamos a ver, tenemos que... vamos a elegir este de acá. Y tenemos que es... Tani Rex 555. En el grupo número 1. Bueno, y vamos a elegir el último de este grupo. Bueno, vamos a ponerse por acá. Vamos a elegir el último, que es de la lista 1. Así que mucha suerte. Y tenemos que... vamos a elegir este de acá. Tenemos al último y tenemos que es Cristian 08. Muy bien. Entonces tenemos ya al grupo 1. Cristian 08. Ahora, vamos a elegir al grupo número 2. Elegimos uno de la lista número 4, así como lo hicimos en el grupo 1. Y vamos a ver quién será el siguiente jugador. Vamos a elegir este de acá. Muy bien. Y tenemos que es... Maurito. Maurito conforme a lo que es el primero del grupo número 2. Bueno. Tenemos a Maurito en el grupo número 2. Vamos por el grupo número 3. Así que suerte. Y vamos a ver. Tenemos acá el número 2. Y tenemos que es Eric T.M. Eric T.M. En el grupo 2. Bueno. Vamos entonces a la lista número 2. Vamos a ver quién será el afortunado. Y... pues tenemos acá el siguiente nombre. Y es Fernando L. Fernando L. Bueno. Vamos entonces a la lista número 1. Y con esto cerraríamos el grupo número 2. Vamos a ver. Tenemos el culo de acá. Y tenemos que es Mate. Mate está en el grupo número 2. Y bueno. Vamos a... A formar el grupo número 3. Y empezamos con el de la lista número 4. Bueno. Pero tenemos que es... El Casper. El Casper conforma el grupo número 3. Sí, número 3. Bueno. Vamos entonces a la lista... La lista número 3 es esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y tenemos que es... Alejandro. Alejandro. Tenemos a Alejandro. Bueno. Ahora. Vamos a... Vamos a ver. Sí, señor. Vamos a ver la lista número 2. Quedan dos de los que van a participar. Así que... Suerte. Y tenemos que es... Jonathan J.C. 7. Y vamos con la lista número 1. Bueno, señores. Vamos a ver. ¿Qué tal? Todavía quedan aproximadamente 5 nombres que sacar. Así que vamos a elegir este de acá. Y tenemos que... Es Sir Eric. Sir Eric está en el grupo número 3. Bueno. Entonces vamos a elegir los últimos 4 nombres. Y por lógica van a conformar el grupo número 4. Así que... Solo decirles a todos mucha suerte. Vamos a sacar este porque ya no hay nada. Muy bien. Tenemos el último nombre de la lista 4. Y es... Axel. Tenemos a Axel. En la lista... En el grupo 4. Vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos al último. En la lista 2. Tenemos que... Es nada más y nada menos que... Su servidor. Alfred. Estamos en el grupo 4. Así que... Vamos a ver que los otros dos competidores. Contra quien también estaré eliminándome. Y es... Y es Kike. Es Kike. Así... Ya, ya perdí. Definitivamente a perdí. Es Kike. Y... El último... De la lista número 1 que queda es... XMUISES31YT. Bueno. Así aparece en la cuenta de Clash. Bueno. Y bueno. Ahí teníamos a los 16 participantes. Decirles que el lunes 13 empezamos con lo que es el grupo número 1. Y al final de este video voy a poner las demás fechas en que van a participar todos los grupos. Pedirles a todos que se permiten conmigo para... Para explicarles algunas cosas como será todo. Y decirles que los dos primeros grupos serán todos contra todos. Y los dos primeros lugares pasarán a lo que son los cuartos de final. No habiendo dicho... Bueno. No haber más que decir. Gracias a todos los que siguen apoyando el torneo. No olvides suscribirte al canal y darle like. Y si alguien se quiere... Pues hay algún fan que quiera ver este torneo. Pues voy a también dejar lo que es el link del clan. Para que puedan meterse el propio día que van a hacer los torneos. No antes. No después porque... Bueno, antes voy a ponerlo privado. Así que solo lo voy a tener abierto el clan. El día que se van a realizar los juegos. Creo que esto sería nada más. Si quieres ser mi amigo en lo que es Clash Royale. Aquí también dejaré la solicitud de amistad. Para que puedas agregarme. Si así lo deseas. Y combatir dos y dos. Uno contra uno. No sé. Cualquier cosa. Todo lo que sale de los eventos de Clash Royale. Así que esto sería todo. Muchas gracias. Y suscríbete. Y no solamente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.